Para mí, venir a Oliva es poder estar con mi amiga Ángels, es poder coincidir con mi admirada Marta Pesarrodona y con otros amigos a los que veo con mucha más frecuencia, pero es sobre todo estar en el paisaje de mi admiración por Francisco Brines y el paisaje de mi amistad con Francisco Brines. Y por eso quiero acabar mi lectura leyendo un poema de Paco que se titula Un rastro de felicidad. Me gusta sentirme orgulloso de mis maestros, he aprendido mucho de mis maestros y Paco es uno de mis maestros. En esta Un rastro de felicidad En esta hora lívida de primavera Cuando cae la tarde Después de una reciente lluvia Las flores brotan en el jardín Claras y misteriosas Y oigo carreras en la calle Después silencio Siento la soledad herirme Y ahora Pasos y voces Cesan Canta un muchacho Y adivino en sus ojos La despedida de esta luz cansada De este día terrible para tantos Mientras su voz Se aleja por la noche Ahora que no hay felicidad Quiero encontrar un rostro que refleje su luz Mirar Mirar caer la noche sobre el campo dormido Oír cantar un pájaro Con dulzura inocente Y ahora Que de ella nada queda en mí Yo quiero contemplarla En lo que existe Y la retiene Y con ojos serenos Me asomo a la ventana Para ver Un hombre con un perro Conversando unos niños Un balcón Encendido Hay un sordo dolor Ante este frío oscuro Que se agolpa Más allá De las horas de la vida Y busco un rostro Que refleje luz Alguien Que como yo Teniendo muerte solo Tenga también Como tuviera yo Venciéndola La vida Los niños se dispersan El balcón Se ha apagado Se hunde En la noche El hombre Con su perro Ole 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 Ole